3, 2, 1, batalla Debes de cuidarte de todo lo que tomes Y cada pinche decisión que tomes Yo le pedí que si tenemos colores y como no tiene gris No es para que me lacrome Esta mierda me da igual, raperos mínimas no me pueden igualar Este rapero no da igual Porque no hables de colores frente a la ley de gestal De gestal wey, te faltan muchos metas Todo me dice azul wey, metiendo mis metas Colorear las sobrejetas, esos son colores Son mongoles con tu paleta En serio piensa que gana con líneas Se mete meta azul y yo soy el pink man No tienes tampoco tantas líneas Este coloreó y se salió de la línea De la línea y en torno Porque le puse con negro mi nombre en el contorno Yo sí sé colorear cada moretón en tu cuerpo Era un bobby paint Pero no tiene nada y anestesia Píxeles en este momento te contesta Se ve muy lúgubre esta perra No son los años ochenta para que te vea tan sepia Tan sepia vas a ver que se te escala Vas a esconder quieto con tu mamá desde tus espaldas Ya viste que no puedes la charla Pongo los ojos rojos con una verde color esmeralda No importa lo que diga en freestyle Este rapero parece no sigue ni la pita No es un hombre rojo Yo voy al punto y lo dejo rojo Me apodan el comunista No importa lo que diga en freestyle Dicen que se va a tiñir entre rojo Es otro que me cojo dentro de la guerra Dentro de la grieta no me gana Este rapero en la grieta no me grieta nada Este rapero piensa que gana No eres tan rapero Se las vio violeta frente a mis parras ¡Tiempo! Papi no se escuchó el aplauso ¡Fuerte el aplauso! Les reto a todos ustedes carnales Gracias Pues están listos Papi te lo explico sencillo A mi izquierda Pixel A mi derecha Toker ¿Ok? Todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Pixel!